¿Qué tal amigos de Vidas en Red? Es domingo por la noche y estoy aquí en una parada del autobús esperando a alguien y con la intención de salir a tomar algo. Esa es la intención que tengo, salir a tomar algo. Pero ¿qué ocurre? Que esto es Madrid. Madrid es lo que tiene. No hay nadie en Madrid. Los bares han cerrado. De hecho, hay bares... No es tarde, son las 10 y media de la noche. Pero hay un bar atrás que está recogiendo las sillas. No hay nadie por la calle. Y digo yo, ¿dónde se han ido? ¿Han ido a los cines a ver El Marciano? ¿O simplemente se han ido del puente? Porque mañana es festivo en Madrid. Así que, para los que nos quedamos en Madrid, el plan no es gran cosa. Mientras tanto, estoy escuchando el podcast de Charlando en Bata, mientras entrevistan al escritor Luis Dueñas hablando de su libro. Un podcast muy interesante que os recomiendo. Y que, bueno, que también nos sirve para entender un poco más cómo funciona eso de colgar tu libro en Amazon para darlo a conocer. Charlando en Bata, os lo recomiendo. Está muy bien. Bueno, pues hoy es un día festivo en Madrid, la Almudena. Y hace sol, todo está muy tranquilo, la gente está en la calle. Un día ideal para comer. Para comer buñuelos, que es lo típico de las pastelerías de Madrid. No sé por qué, pero por esta fecha todo el mundo tiene buñuelos. Quizá haya buñuelos todo el año. Así que yo he aprovechado para comer con mi querida esposita. Mientras ahora, pues espero el autobús, que es lo mejor, ya que durante todo el año cojo el metro para ir y venir al trabajo. Pues el autobús es un soplo de aire fresco. Y salir un poco a la superficie y ver que hay vida más allá del subsuelo. Bueno, pues ya estoy en el autobús, camino de casita. Y acabo de conectarme al wifi. Ya sabéis que los autobuses de la MT, de la empresa municipal de transportes de Madrid, pues tienen wifi, pero wifi a una velocidad que acabo de poner la captura en Instagram y en Twitter. Y son 0,26 megas de bajada y 0,06 de subida. No está mal, ¿verdad? Es una velocidad aceptable. Si no tienes otra y quieres estar por WhatsApp hablando, pues puede funcionar bien. Si no, te puedes ir muriendo de asco y de hambre de datos. Este es el salto tecnológico que dan. Por cierto, un autobús es un sitio ideal para tener conexión wifi a internet, pero no de esta manera. Esta no es la forma de hacer las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!